Muy buenas a todos, es 17 Cojones, que la pasa ese Es 17 de febrero del 2023 Son la 1 Casi 5, tarde, para mi Y vamos a seguir jugando al Borderlands Uff, me pone nervioso el robot ese Claptrap Ya no le llamo el robot, ya es el Claptrap Ya soy un entendido Del Borderlands Ya estaba haciendo misiones secundarias Eso, acababa de hacer Lo del pescado y ahora voy a destruir El armamento De los corgaos estos Me estoy hundiendo Oh no, están otra vez aquí Lo más bonito que me han dicho nunca Este revólver de lejos es desesperante Yo también Va por culo Esto se puede destruir, creo, ¿no? Bueno, no han sido tantos enemigos como antes Esto está encendido, ¿verdad? Sí El móvil está lejos, sí Que no quiero que haga interferencia Es que con las prisas hoy No he prestado mucha atención Vamos a ver Pues creo que este fin de semana Voy a empezar el Undertale Estoy casi seguro Y creo que ya he arreglado Los problemas Con el Internet Para los directos Que Me ha dado problemas Las dos No Bien, ¿y por dónde? El saltito Tendría que haber fallado eso Una buena cobertura esta Pero tengo un poco Joder, qué duro son Los notas estos, tío Qué va, guillo Esto de lejos No merece la pena Al carajo Coño, está vivo el hijo Por eso no me deshago Ni de esta Ni de la otra Es que Son muy buenas, tío Muy buenas armas Me da igual que tengan la misma munición Procuro siempre tener armas de distinta munición Pero me gustan demasiado Es que esta es muy buena de lejos Y esta es muy buena de cerca Esta la verdad es que quita bastante vida Y si soy Mordekai y no tengo un franco tirador Es que soy imbécil Así que Creo que son las Las mejores armas Ahora mismo que puedo elegir Las escopetas No suelen gustarme en ningún juego A no ser que sea Survival Horror No me gustan las escopetas Recuerda Puedes contar con Marcus Para conseguirte las mejores armas Yo creo que tú puedes contar conmigo Para conseguir armas No sé si las mejores Pero armas desde luego Para ti, para ti, para ti Para ti Para ti Para ti Bien, voy a tener que vender algún francotirador de estos Porque A ver 222 207 5.000 Y pico 13.000 Sí Yo creo que Que voy a tener que vender Voy a tener que vender este Pero de momento me lo voy a quedar Me da pena Y yo tengo demasiado francotirador Aquí 323 Es un número interesante Así me quedo Fuera 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 Listo Vamos a ir directos al turrón Que solo tengo una hora Así que voy a explorar poco Lo que coja seguramente O es que me llama mucho la atención O es que lo veo de camino Que tal y a estas alturas Yo creo que Que poco tengo que explorar Tengo buenas armas Me gusta que hablen en plural Me anda por hecho Que no voy solo La verdad es que me apetece mucho Jugar al Borderland con alguien En compañía Porque tiene que ser una experiencia Todavía mucho más guapa Tío Es que Yo creo que es el punto fuerte Del juego este Tío Eso no explota Eso quiero Que revientes Me ha explotado Tío Mátalo Hostia ¿Qué ha pasado? Ellos me están reventando Y no sé Ni de dónde Ni por qué Es que lo tengo detrás Yo qué sé Lo habré hecho Como el culo Vale Mira esta puta mierda Que no explota Se ha quedado ahí En parálisis Sí Joder Joder Qué difícil es A veces Coger Los objetos Coño Lo voy a lanzar Una granada ¿Dónde estáis? No le haces nada Pero este sí Te va a hacer algo Qué guay Como se ha movido Para esquivarme Toma Me matan Socorro Me matan Tío Yo Tío 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 Vamos a coger una mejor posición para un tiro elegante Sí, un tiro muy bonito ¿Esto qué significa? Usar ¿Qué coño pasa? Me dice usar pero no soy capaz no me deja subir Le tendré que disparar pero no lo sé Bueno, le dispararé No sé para qué coño me ponéis a usar, la verdad Corre, carga, carga Mierda 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 Reza lo que sepan ¿Piensas que ya antes de que te criamos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Joder! ¡Se ha salido volando! Creía que este también iba a salir volando. ¡Suscríbete! pero pero bueno, ya está pero vamos no los saltillos de tal carajo oh oh ah, toma por puro tú me vas a freír a mí por detrás no viene, ¿no? es lo que a mí me interesa ¿quién y por dónde? los que me dicen eso que han sido bastante siempre acaban encontrándose con una bala en la cabeza eso va a ser muy complicado tengo que buscar mejor pero aquí está bien y ahora es mío ¿quién? ¡uy! creía que le voy a dar la cabeza se ríe el cabrón ¿a este no lo tengo que disparar? bueno pues bueno ya está que le vamos a hacer lo aceptaremos no tenemos otra no esperarse un momento coño que he estornudado ay no tenéis educación tío sois unos violentos tío sois unos violentos hola otro trofeo para la pared ¿Hm? 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 Vamos a ver... ¿Dónde está la siguiente? Y 25 Pues estoy pensando... Que creo que... Esto Felipe se va a poner muy contento Pero estoy pensando que... Va a subir de ardilla de bronce... Va a subir a ardilla de plata, tío Me gusta mucho el borderland Un montón Y eso que es el 1 Pero me lo estoy pasando muy bien, tío Me lo estoy pasando muy bien Además la saga borderland Me está aportando Más allá del videojuego Que también ya he dicho Que las ardillas de bronce, plata y oro Son... Muy muy personales Así que me parece a mí que el borderland 1 Va a tener ardilla de plata Porque le estoy cogiendo Un especial cariño Me gusta Coño, me gusta tanto Que lo tengo ya dos veces, ¿sabes? Así que... Yo la veo La ardilla de plata La veo... Muy 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 factible Hola Y esta arma es buena, tío Me están reventando Cúbreme Vamos a curarnos, tío ¡Cabrón! Demasiado tarde, Bloodwing Demasiado tarde, tío Un tío que lleva ahí Escondido toda su puñetera vida No sé qué haces Dando vueltecitas Por el escenario, mi hermano Te has quedado sin caramelo, ¿eh? Nos complicamos más Ya, he hecho Ha sido guay esta fase Me ha gustado La misión esta Ha sido entretenida ¿Por qué? No he hecho nada, tío No encuentro ninguna cobertura En condiciones Le cuesta más trabajo fallar Digo, acertar Fallar Le cuesta... Le cuesta más trabajo fallar Por eso me pongo aquí Para que me maten rápido Carajo Por aquí Por allí Dinero Cositas Muy bien Vale Muy divertido este juego, tío Muy, muy divertido Estoy tan arrepentido De no haber jugado Este juego en su día Es que tiene todo Lo que yo estaba buscando Por esa... Por su fecha, hermano Un juego De estas características De dos jugadores Lo digo... Lo llevo diciendo Todas las partes De... Que llevo jugando Pero... Y yo, está en la polla Porque... ¿Por qué no se le ha dado Bombo a Borderland, tío? Puto Call of Duty Mira que a mí Call of Duty Me gusta, ¿no? No me avergüenza decirlo Es... Modern Warfare La trilogía Modern Warfare Me gusta un montón Lo he dicho más de una vez Me gusta mucho La clásica Que ahora... El reboot de este No sé cómo será Pero... La clásica me gusta Y me gusta Me gusta el modo historia Me gusta Price Me gusta Soul Me gusta Ghost Me gusta Yuri Unos personajes muy guay Esa trilogía Está chulo Está chulo Vamos a vender Vamos a vender cositas Recarga rápida Recarga rápida Para ti 66, 66 Oh Mucho Saltarina Bueno, para qué quiero dos Y cuáles son las granadas Que tengo Unas que... Estas las... Inflamadas Las que... Las incendiarias Cojones Vamos a ver... Vamos a ver... Todas estas fuera Fuera, 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 fuera y fuera Ahora, de aquí Mía Algo tiene esta escopeta que me ha llamado la atención Toma 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 Era buena escopeta Como me maten me van a quitar una pasta Fíjate... Fíjate... Fíjate todo el dinero que tengo Me cuesta trabajo hablar y pensar al mismo tiempo Y jugar al mismo tiempo Así que si a veces Tartamudeo y empiezo... No me lo tengáis en cuenta No es que me esté dando un ictus Ni me haya vuelto gilipollas es que soy incapaz de de hacerlo todo al mismo tiempo ¿hacia dónde quiere que vaya? tengo curiosidad hacia aquí New Haven Old Haven bueno, pues vamos a canjear las misiones primero vamos a canjearlas porque voy a necesitar esa experiencia y en Old Haven está la siguiente misión principal ¡ay! mi espalda ¡ay! pasa no muerdo normalmente mira no le confiaría a Tannis ninguno de mis vehículos tantos conocimientos científicos y ese peinado de ¡hola! Cerro del grillado tiene más trabajo para los buscadores de la cámara me fío del grillado ni de coña ¡ay! ¡ay!